Representantes del Taller de Teatro de la Cañada, señoras Liliana Lanfranco y Verónica Figueroa, nos leerán una poesía escrita por Griselda Rodríguez. BANDERA BLANQUICELESTE Bandera blanquiceleste, orgullo de nuestra patria, hoy flamea más que nunca, pues hasta el cielo te alzas. Con los colores más bellos, doradas almas envuelves, y nuestra dicha giganta, gloriosa entre laureles. Argentinos memoriosos, vitorean ya tu nombre, y enarbolada en tu mástil, enciende sus corazones. Y en un jubiloso día, Vicente López y Blanes, te dieron voz con sus plumas, con sentimientos y alarde. Ya con orgullo entonamos, tu himno en notas brillantes, del gran prócer, Blas Parera, que nos musita adelante. Enajenaste tu pecho, por patriotas a millones. Manuel Belgrano, tu padre, atestiguó sus razones. Dio vestido a tu figura, con el mejor de los trajes. Pido, el paño de mis letras se grave con tu tatuaje. Griselda Rodríguez. ¡Gracias! 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 río el final, pajarito suelto, tu vida de este tiempo, en pelea sin voz, yo aquí desespero, José Cristaflor. 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 José Cristaflor.